Un papa con sabiduría extraterrestre. Del poder militar saltamos a otro, el eclesiástico. Gerberto de Aurillac era el nombre secular del papa Silvestre II, un hombre que cuando comenzó a construir objetos y a investigar, empezó a levantar sospechas. Más que como regente religioso, Silvestre destacó como teólogo, filósofo y matemático, introdujo el uso del sistema decimal, inventó un novedoso abaco, se le atribuye la introducción del péndulo, la investigación de un reloj de agua, la fabricación de un nuevo tipo de monocordio, un sistema taquigráfico, astrolabios, y habría fabricado unas cabezas parlantes, una de las cuales predecía el futuro. Esto generó la teoría de que Silvestre II había hecho un pacto con el diablo. Se cuenta que Gerberto de Niño frecuentaba una cueva en la que vivía un ermitaño que decía ser descendiente de los druidas, y fue ahí donde adquirió sus conocimientos provenientes de la magia celta. Su pontificado solo duró cuatro años y dicen que en su sepultura destila agua y se oyen crujir de huesos. Las explicaciones del ermitaño y el pacto con el diablo son naturales para el siglo X, pero ya en el siglo XXI, ¿será que con quien tuvo contacto fue con seres de otros mundos? Más reciente, el asistente personal del Papa Pío XII atestigó que el Santo Padre tuvo un encuentro durante 20 minutos con un ser extraterrestre en la residencia de descanso en Castel Gandolfo. Tras este evento, la Iglesia Católica habría profundizado sus investigaciones sobre la vida en otros planetas y que, en conjunto con la NASA, han conformado un centro de investigaciones. ¿Será posible que, entre los múltiples secretos de la Iglesia, exista el contacto con extraterrestres? El misterioso Bohemian Club Muchos creen que grupos secretos, de alguna forma, deciden los destinos de la humanidad. Dentro de esta categoría, entra el Bohemian Club. Fundado en 1872 por un grupo de periodistas, artistas y músicos, el Bohemian Club buscaba promover el intercambio entre amantes de las artes. Pero, con este amplio concepto, comenzaron a incluir, en el exclusivo grupo, a hombres de negocios, académicos, militares, empresarios, políticos y científicos. Richard Nixon, Dick Cheney, Tony Blair, Colin Powell, Shimon Peres y hasta Bono Box, han integrado este selecto grupo, que se reúne cada año durante dos semanas en total hermetismo en el campamento Bohemian Grub. Pese a que, formalmente, se trataría de dos semanas de descanso, alejados de sus preocupaciones para disfrutar la libertad de la naturaleza y entretenidas conversaciones, se ha dicho que, se llevan a cabo rituales satánicos, orgías, componendas para dirigir al mundo y mucho más. Se dice que el proyecto Manhattan, que culminó con el lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, fue concebido en la reunión de 1942 del Bohemian Club y que los Illuminati estarían en este selecto círculo. Uno de los miembros más llamativos del Bohemian Club fue Werner Von Braun, ingeniero mecánico y aeroespacial que definitivamente estuvo demasiado adelantado a su era y a quien se le debe mucho la llegada del hombre a la luna. Adicionalmente, testimonios aseguran que dentro de este club, algunos miembros conformaron una llamada civilización separatista que, de manera independiente, habría desarrollado tecnología sumamente avanzada y establecido relaciones con civilizaciones extraterrestres. ¿Habrá temido Von Braun algo que ver con esto? ¿Existirán avances tecnológicos secretos? ¿Por qué tanto hermetismo alrededor de un grupo que dice ser social? ¿Tú qué crees?